Música Yo salí de mi casa a los 18 años, solamente con lo que traía puesto, ¿verdad? Yo nací en un pueblo que se llama San Juan Bosco y la Suiza, porque mi casa queda en medio de estos dos pueblos Entonces me siento muy orgullosamente parte de los dos Vengo de una familia muy humilde, toda mi adolescencia fue trabajar cogiendo café Mi salud, mi salud no me permitió estudiar, también la parte económica Yo no tuve la oportunidad de ir a un colegio diurno A los 18 años me vine a trabajar en el día y a estudiar en la noche en una casa Ahí trabajé seis meses, por el horario de la señora a ella no le era posible permitirme estudiar En eso Dios me puso en mi camino la oportunidad de cuidar dos viejitos Dos ancianitos que hasta el momento han sido la mejor experiencia de mi vida La viejita tenía cuatro años de estar en cama con un derrame, el señor padecía de Alzheimer Al año el señor falleció y a los dos años ella, ella era como un bebé, yo la tenía que bañar, cambiarle los pañales Yo tenía que ver por ellos dos, pero ahí a mí me dieron la oportunidad de cuidarlos en el día y cuidar en la noche Ahí trabajé dos años, lo cual ha sido como le decía, ha sido una bendición para mí A los dos años cuando la señora falleció, me quedé sin trabajo Otra vez tuve que empezar de cero, ya estaba en octavo año en el colegio En ese momento otra vez sin trabajo, sin donde vivir Tuve que empezar a buscar qué hacer, dónde trabajar Gracias a Dios en ese lapso que yo cuidé, estos ancianitos me daban libre una vez al mes No porque ellos me lo exigieran, sino porque parte del trabajo, o sea la responsabilidad que yo sentía hacia ellos Yo siempre me quedaba con ellos, pero este día al mes yo iba a estudiar, a sacar un curso Que era de computación básica Gracias a ese curso, y estaba ya en octavo del colegio, lo había terminado Ya seguía hacia noveno, logré conseguir un trabajo como secretaria, un médico naturalista Ahí empecé a trabajar, ahí trabajé dos años más A los dos años fue muy complicada esa parte porque ahí el salario era muy bajo Tenía que ya pagar dónde vivir, entonces la mitad del salarito se me iba en eso Ahí yo supe lo que fue aguantar hambre Muchas veces yo llegaba a mi casa y no había absolutamente nada porque tal vez había que comprar un libro De hecho recuerdo muy bien una profesora, que incluso como ella sabía mi situación Había que comprar un libro de inglés, jamás se me va a olvidar esa profesora Y ella llegó y me dijo, Ligia tome este libro porque usted no se me puede atrasar Sus notas no se pueden afectar Y a los dos años resulta que el doctor era peruano Nada más llegó una semana antes y me dice, Ligia el viernes y eso Otra vez me encuentro con la situación de estar sin trabajo, sin dónde vivir Porque ellos mismos eran los que me alquilaban el local donde yo vivía Que era la parte de atrás de la oficina, o sea, era un cuadrito nada más donde yo vivía, verdad No era algo formal Y otra vez me enfrento a una etapa muy difícil de buscar trabajo En esa etapa, en esos dos años, yo lo que hice era que los sábados Habieron un curso básico inglés en Shakespeare Entonces yo, en lugar de ir a almorzar, negocié con la jefatura De que esa hora de almuerzo yo iba a hacer el curso de inglés Y entonces yo iba a almorzar a las seis y media, siete de la noche Porque era hasta la hora que yo podía salir Porque una vez que salía el curso me tenía que reintegrar a la oficina Gracias a ese curso, y ya tenía lo básico de cómputo también Durante este periodo que me quedo sin trabajo Empecé a buscar y buscar, fueron tiempos de angustia Y un día ya desesperada porque no encontraba trabajo Porque es difícil encontrar trabajo en Fer y Celedón, verdad Recuerdo que yo llegué, ya me sentí a caer Y yo llegué y dije, no, si yo confío en Dios, Dios me va a ayudar Y volví a levantarme y volví a seguir ¿Por qué? Porque ya iba en décimo del colegio Ya iba adelantada Entonces, recuerdo que llegué a una tienda Donde me contrataron como dependiente Temporalmente, ahí empecé a trabajar en una tienda de discos En esa tienda de discos, solamente el trabajo era por dos meses Ya en diciembre se me terminaba el contrato Pero Dios, Dios siempre le ayuda a uno Y siempre le repara esos ángeles ahí que le ayudan a uno Seguí estudiando, ahí bendito sea Dios, terminé el colegio Cuando terminé el colegio, ahí me sucedió algo curioso Y fue que donde uno quiera que esté trabajando Uno siempre tiene que dar lo mejor de sí Porque usted no sabe quién alrededor lo está viendo Y yo recuerdo que yo daba todo lo mejor de mí En mis trabajos, fuera desde que trabajé en la casa En casas, cuidando a los ancianitos En la tienda de discos, vendiendo discos, limpiando Y recuerdo que llegaban unos señores Y una muchacha siempre que los atendiera Muy sencillo, se veían Yo atendía a todos por igual Y recuerdo que cuando iba terminando Yo al bachiller, llegó la muchacha y me dice Ligia, cuando se termine el bachiller Presente el currículo en Copia Alianza Yo la voy a recomendar Yo no sabía quién era esa persona Sí sabía que trabajaba ahí Pero no sabía qué influencia tenía Y cuando terminé el bachiller Esta persona llegó a buscarme Y me dice Ligia, deme su currículo Y recuerdo que yo se lo di Y de verdad me llamaron de Copia Alianza Con el dolor en el alma Tuve que dejar la tienda de discos Yo la amaba En ese entonces era el auge de los discos Y ahí pude aprender muchas cosas Pasé a trabajar en Copia Alianza En Copia Alianza empecé como cajera Gracias a todos esos trabajos Múltiples, verdad, que tuve Logré terminar mi carrera de administración Y luego seguí estudiando Derecho Ya este año, si Dios quiere Termino la carrera de Derecho Entonces dice, qué ganas como dejar todo Y regresarme Yo bien me hubiera regresado a mi pueblo A seguir cogiendo café Lo cual es un trabajo muy digno Pero yo quería era estudiar Yo quería trabajar en un trabajo diferente Pero sin embargo Dios, Dios me dio personas Que me ayudaron a levantarme Uno solo esto no lo puede hacer Uno siempre ocupa personas Que le ayuden en la vida, verdad, para surgir También los momentos en que yo llegaba a mi refrigeradora Bueno, no era mía Era de local Y yo la abría Y yo recuerdo que Ver que no había nada Es complicado Y usted saber que tiene que aguantar hambre Para poder lograr Llegar a lo que usted quiere Esos son O sea, de los momentos más difíciles O muchas veces Se encuentra usted con personas Que también Le intentan humillar Le intentan hacer daño Y decirle, no Yo supe lo que fue que una persona llegara Y me dijera, no, hija El que nació para estudiar Es para estudiar Y el que es para trabajar Es para trabajar Y yo dije, no es cierto Yo siempre he creído Que usted tiene que tener metas A mediano Corto y largo plazo Y yo tenía una meta fija Y yo quería lograr eso Yo no quería caerme Yo siempre creí Que si uno lucha Uno logra eso Cuando tuve el título del colegio Recuerdo que yo me volteé Levanta audiencia Y volví a ver a mis papás Y les dije, aquí está Aquí está mi título Ese día a mí me bajaban las lágrimas Y a mis papás también Porque ellos sabían Lo que tanto a mí me ha costado Ellos mejor que nadie Y sentí una satisfacción De mí como persona De saber que yo Con mi propio esfuerzo De forma sana Lo más importante De forma sana Ganarse las cosas Cuando logro mi título de universidad Sinceramente Sentí como que no lo podía creer Que gracias a Dios Dios ya era profesional Igual se lo dediqué a mis padres Porque ellos siempre me han apoyado Una vez que uno como hijo Sale de la casa Debes ayudarle a los papás Devolverle un poquito De lo tanto que ellos dieron Yo dije, no Tengo que seguir Y más bien yo Me motivé Fue por este lado El mundo le pone a usted Las formas fáciles De tener las cosas No Pedirle a Dios Mucha sabiduría Para usted tomar Las decisiones correctas La fortaleza que usted necesita Para enfrentar Sus momentos difíciles Hace seis años Dios me reparó Un esposo Hoy Tengo un hijo De cinco añitos Tengo una maravillosa familia Y yo siento que eso es Gracias a que Dios Ha visto el esfuerzo Y que uno ha luchado De forma sana Por lograr las cosas Y sobre todo Se han mantenido Principios y valores Eso es muy importante Eso hay que mantenerlo siempre Entonces yo pienso Que gracias a Dios Por eso él me premió Con la hermosa familia Que hoy por hoy tengo Mi esposo y mi hija ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!